Música Yo creo que hoy no sales contento con este resultado Un duelo de rudos al final del colmillo Fue mas del Este desgraciado, me falto el respeto Me falto el respeto en una arena donde yo me he ganado mi lugar Todo el mundo recuerda que la nueva cara del miedo Ha venido subiendo aquí Peldaño por peldaño hasta ganarme en mi puesto Pero mira, no me importa quien seas El fly con meta que no se que Para mi eres una copia barata del trauma Nunca vas a ser un buen luchador Y ya me enteré que me andas tirando que mano a mano Que mano a mano Yo no necesito a nadie Aquí mismo o en tu tierra Te espero Oye, se mete con tu dinastía Nombre a tu señor padre No, 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 con mi padre no te vas a meter A él no lo metas en esto Y si se trata de eso, trae a tu papá ¿Dónde está ese anciano? Yo mismo me encargo de él Y de ti al mismo tiempo El chiquito me lo mano a mano revancha Que se haga ya Rey Bucanero Te pido que hagas este Mano a mano posible Aquí en tu casa Para humillarlo O si él quiere Yo voy allá a Veracruz Yo he luchado en Veracruz Él jugando a luchar en Panamá Nunca va a luchar allá Un saludo en Barça Un saludo en Barça ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.